Música 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 Lata contigo El marímite que el hace Lata contigo Música Música Lata contigo Y a la tarde de ser tan bien Y cada día que es contigo Es más triste que la fe Somos el pueblo de Dios Somos un pueblo especial Llamados para anunciar La virtud desde el que es Que yo llamo a su luz Abre mis ojos, oh Cristo Abre mis ojos, oh Dios Yo quiero verte Yo quiero verte Porque estoy en este mundo Muchas veces preguntarás En esas que todo se trata De obtener lo material Ni la fama ni el dinero Te darán felicidad Te darán felicidad Tú no estás en este tiempo Para ser tu voluntad Manejarte como quieras Decidir tu caminar Dios te ha abierto una puerta Que nadie puede cerrar Es tu meta conocerla No mirarlo te verás Y tienes que decidir Vas a avanzar Oh, quedar atrás Oh, quedar atrás Y no de este mundo No somos Ni nuestra ciudad Está en los cielos Que reinos y extranjeros Somos Aprovechemos El tiempo Vivamos En la luz En la luz Que Jesús Nos dejó Muy bien Muy bien ¿Cómo estamos? ¿Lo van a escuchar, no? En el fondo ahí Muy bien Bueno, que bueno es que podemos estar En este lugar, ¿no? La lluvia La lluvia El lugar Así es, ¿verdad? Es lo de menos Creo que este año Nos da la oportunidad De juntarnos Como sus hijos Y Juntamos alrededor de su palabra Y bueno Es el deseo de nuestros corazones De poder A través de ella Seamos desafiados, ¿no? El lema del campamento Es que tenemos que mirar Lo que no se ve, dice, ¿no? Porque Lo que se ve Es temporal Pero Lo que no se ve Es el Gracias. 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 Con su justicia, y resplandece, con su belleza, el rey de gloria, el rey de majestad. Vamos a decirle gracias, sublime, y más rápido, sublime. ¡Tira lo bonito, tira yo! Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, oh Dios, yo quiero verte, yo quiero verte. ¡Vamos! Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, oh Dios, yo quiero verte. Yo quiero verte. Que tu luz, que tu luz, que tu luz brille más. Que tu luz, que tu luz, que tu luz brille más. Que tu luz brille un poco más. Que tu luz, que tu luz brille en la oscuridad. Oh, no, 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 es una decisión que no te arrepentirás. Señor, no, 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 no Se pisa en nuestro Dios, se goza la creación, se goza la creación. De luz tu vientre está, se puso la oscuridad, y tienta en su voz, y tienta en su voz. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios. Estoy aquí, sentado a tus pies, prendido por completo a tu llamado. Mi Señor, ya lo entendí, necesito estar aquí, buscando personas que se pierden en la oscuridad. Personas que no volverán, ni no tendrán otra oportunidad. Es mi responsabilidad, de darles el mensaje, que los salvará. Qué difícil, ¿sí? Se hace llevar adelante o querer avanzar cuando no tenemos la mano de Dios sobre nosotros. ¿Está la mano de Dios sobre tu vida? ¿Dios está obrando en tu corazón? ¿Podés ver y sentir en tu vida que Dios va empujando hacia la dirección donde vos deseás ir? ¿O sentís que hay viento en contra? ¿Que las cosas no avanzan? ¿Que las cosas no salen? Y quiero decirte, tal vez esto no sea algo importante para la gente del mundo, pero nosotros, que tenemos el desafío de mirar lo que no se ve, tenemos este gran desafío, ¿eh? De poder buscar, ¿eh? Agradar a Dios con nuestra vida, y que la mano de Dios esté a favor nuestra. ¿Está la mano de Dios a favor tuyo? En Éxodo capítulo 33, Moisés decía, después que aprendió, ¿no? Cuando él tenía que llevar al pueblo, sacarlo de Egipto, ¿sí? Vemos ahí un Moisés que había aprendido muchas lecciones, ¿eh? Que le dice al Señor, si tu presencia no va a ir conmigo, no nos saques de aquí. Él ya se había golpeado y había aprendido que la forma para avanzar en nuestra vida cristiana es cuando la presencia de Dios nos acompaña, cuando Dios va empujando para el mismo lado que yo quiero ir. ¡Gracias!